Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy comenzamos una nueva reseña en este estudio muy bonito del que pronto nos vamos a tener que despedir así que disfrútenlo porque no le queda mucho tiempo va a estar muy, muy, pero que te muy bueno así que prepárense Bueno y ahora sí comenzamos con la reseña del día de hoy para eso tenemos aquí una caja que nos está acompañando es de la gente de Ulanzi si no lo recuerdan Ulanzi ya participó en el canal hicimos una colaboración con ellos porque nos envió un producto que hasta el día de hoy vengo utilizando, es este micrófono que ven aquí si no lo recuerdan les dejo aquí arriba el vídeo donde hicimos unboxing y reseña de este micrófono que me ha gustado mucho así que no se lo pierdan allí lo tienen con toda la información vamos a hoy a hablarles de este TT38 un trípode mini que nos va a sacar de cualquier apuro también para los que hacen blogging porque lo pueden poner en la mesa lo pueden utilizar de palo selfie realmente tiene muchas funciones hay muchos de estos en el mercado pero este tiene algunas funcionalidades especiales que vamos a ver en el vídeo de hoy así que comenzamos con el unboxing bueno y aprovecho a compartirles las características de este mini trípode de Ulanzi el TT38 que pesa solamente 394 gramos no es el más liviano del mundo pero tiene un peso realmente muy liviano para cargar hasta 3 kilogramos o sea no solamente este móvil como estamos viendo sino que puede cargar tranquilamente una cámara DSLR bastante pesada recogido tiene unas medidas de 25 por 56 por 10 centímetros y extendido de 200 por 23 por 21 y ahora sí vamos a abrir esta caja entonces de este mini trípode TT38 realmente hay muchos palos selfie muchos trípodes de mano trípodes pequeños pero este tiene muchas particularidades me traje este mini cortador este mini cutter le llamamos en Argentina que estamos viendo en pantalla es muy pequeñito de la gente de Woven si no vieron el unboxing de esto también les dejo el vídeo acá arriba y bueno lo voy a utilizar porque va a ser mucho más fácil si corto con esto que con los dientes porque las cajas nuevas siempre vienen precintadas así que bueno corto vamos a ver a ver qué trae como siempre decimos ¡Chao caja! bueno viene poquita cosa viene esta llave que seguramente será para hacer alguna maniobra acá no viene nada y no viene manual de instrucciones habrá que ver cómo se hacen las cosas y solamente viene nuestro mini trípode así que tendremos que hacer prueba de campo para saber qué es lo que lleva esto tiene un solo botón acá a ver qué hace esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! salen las patas como si fuese un... no sé vamos de nuevo me gustó mucho esto ¡Wow! muy bueno ¡Qué bien! bueno esto para cámaras de SLR para luces para teléfonos tiene un montón de utilidades así que bueno vamos a ver cómo trabaja esto y vamos a probarlo bueno les cuento que ahí atrás está el nuevo estudio pero todavía no está listo así que no lo vamos a ver en este vídeo le agradezco a la gente de Ulanzi que me envió este adaptador para teléfono porque si no no podría mostrarles las características de este nuevo trípode tabletop que me ha enviado en el día de hoy así que vamos a abrir esta cajita para poder ver cómo funciona este adaptador que tiene muy buena pinta también así que vamos a ello aquí está entonces bueno antes de seguir adelante quiero decirles que me ha gustado mucho de este soporte para teléfonos que tiene la posibilidad de ir agregando cosas a través de estas ranuras y que no hay que hacer fuerza como en este tipo de adaptadores sino que apretando este botón se agranda y se achica no es cierto así que vamos a meter nuestro teléfono ahí y una vez que lo tenemos vamos a ajustarlo para tenerlo a la medida que necesitamos bueno para poder poner el adaptador lo primero que hay que hacer es darle a este botón y entonces de esa manera vamos a poder sacar esto y a partir de ahí a colocar entonces nuestro adaptador bueno al fin tuvimos que utilizar esta herramienta porque al final no es tan fácil meter el adaptador les comento que al final aprendimos a saber para qué era esto y ahora sí entonces uno para ahí y el otro para ahí y ya tenemos colocado el teléfono y bueno vamos a empezar a ver a ver cómo funciona bueno yo creo que una de las principales funciones es hacer vlogging como pueden ver el trípode está preparado para con una sola mano poder estar grabándose y ver la pantalla en el caso de que quieran estar grabando una genialidad pero también hay otras opciones como esta de llevar la cámara muy cómoda al ras del piso gracias a su mango bueno ya saben que la activación del trípode es muy sencilla y ahí podemos acomodarlo en el piso para trabajar de distintas maneras la rotación es muy fácil porque tiene aquí vamos a girarlo un poco para que vean de dónde se ajusta y se desajusta que es esta llave y tiene verdaderamente una fluidez de movimiento muy interesante vamos a poner rec en el otro teléfono para que lo vean y si no tenemos una pola loca como cualquier otro trípode con esta y ahí las funcionalidades de este trípode así que bueno lo tomo y de esta manera es como vamos a despedir este vídeo hasta la próxima recuerden que en cualquier momento vamos a abrir este estudio que tenemos aquí para la próxima reseña así que no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho vamos a tener una nueva reseña de Blancy porque nos mandaron un nuevo micrófono que tenemos que activar que estaba con todas las cosas perdidas de la mudanza y no tengo colocado el micrófono que me habían enviado pero me enviaron uno nuevo así que la semana que viene seguramente nueva reseña de Blancy con un micrófono inalámbrico nuevo que parece que es tan bueno o mejor que la anterior que la anterior que ya reseñamos que le voy a hacer no que no va a hacer de la segunda Gracias por ver el video.